Un apunte más del currículum de nuestros ponentes y a controlar los tiempos, Mónica Mediavilla, que le asusta un poco, pero que sepas que llevamos como 20 minutitos de retraso sobre el horario previsto. Bueno, esto lo empezamos a solucionar rápido. Me andamos en silla, pero bueno, como... No, 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 le dejo a la... Bien. Bueno, ahora enseguida recuperamos a Sierra, enseguida viene. Bueno, los que habéis venido más veces a Gechoblog, creo que ya conocéis a Gorka. Gorka es un auténtico clásico. Ya no entendemos Gechoblog sin que Gorka nos cuente algo, ¿sabes? Y estoy esperando y deseos a ver qué nos cuentas este año, Gorka. Y a ver qué rompe. Sí, empiezo ya. Vamos a cambiar a HDMI. Bueno, la verdad es que están muy bien preparados. Otro día estaba en la conferencia en Madrid, en el centro de la Casa del Lector, del famoso Centro Cultural Matadero Madrid. Y bueno, no había HDMI. Entonces ahora que tenemos aquí el conversor, porque los conversores antes, lo que tengo en la universidad era tremendamente grande. Sí, y ahora vamos a ver si funciona. Sí que os vamos a pedir que no os alejéis del micro a la hora de hablar, porque si no el streaming no recoge el sonido. No, no, no. 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 Gorka va a necesitar a ver si funciona. Un micro de mano. Hola. ¿Dónde está bien? Hola, hola. Ah, sí. Va, va. ¿Se oye? Sí, sí. Vamos a ver si funciona. Sí. Vale. Bueno, entonces, básicamente, lo que... Bueno, doy las gracias primero, por supuesto, a todos. Begoña, Julio Sandizaga, Miquel de Raviría, Mónica. Bueno, sin todas estas personas, pues sería imposible. Y a Venan también, perdona. Perdona. Venan, por supuesto, porque el streaming cada vez es más importante, ¿no? Bueno, entonces, me dijeron para hablar un poquitín de lo último que se está viendo en el aprendizaje, tendencias, aplicaciones, hacia dónde vamos, bueno, pues sobre eso, ¿no? La conferencia que di el otro día en Madrid era sobre la uberización de la universidad, ¿no? Estamos viendo que la economía social está cambiando muchas cosas, ¿eh? Cada vez hay menos taxis, cada vez los hoteles están más de capa caída, ciertos hoteles, precisamente por la economía social y lo que supone Air Bread, Bed & Breakfast y todas estas aplicaciones que han aparecido últimamente y que las estamos utilizando, o a nosotros nos gusta utilizarlas por ver hasta dónde va a llegar eso, ¿no? Y en educación lo mismo, intentamos ver hacia dónde vamos y por eso, bueno, vais a ver que es multicultural la presentación, estará en tres idiomas y distintamente, ¿eh? Entonces, aprendizaje en tiempos líquidos. Eso es lo que estas 37 diapositivas, voy a ir muy rápido para que no me echen la bronca Mónica y Begoña. Bueno, primero, estamos viendo que tanto en política como en la educación se está produciendo una serie de, no vamos a decir revoluciones, sino tendencias, ¿no? Una tendencia, ahora con la victoria de Trump, es claramente el decir, bueno, vamos a hacer un stop en la globalización, la globalización nos ha traído cosas muy malas también. Yo voy a decir, Trump, lo que ha venido a decir, o el Brexit en Inglaterra, etc., ha sido un poco esto. Yo tengo una persona que ha, yo estoy seguro que hubiese ganado las elecciones, de hecho, las encuestas así lo daban, no se ha presentado, es este gran Ron Paul. Es un intelectual, un intelectual que ha estado con el Partido Libertario, luego se pasó al Republicano, pero bueno, él siempre va por su cuenta, es un famoso congresista, pero ante todo es un intelectual que habla de paz, que habla de hacia dónde va la educación. Y fijaros que lo último que decía también era algo que viene muy bien en donde estamos nosotros, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacer la traducción rápida. Él se queja a Ron Paul de lo que significa en Estados Unidos el Departamento de Educación, la burocratización que ha llegado a tener allí y como él reivindica que de alguna forma la mejor educación está en el nivel local. Él propone, por lo tanto, que, fijaros, que es muy fuerte, que desaparezca el Departamento de Educación en Estados Unidos y que los estados vuelvan a recoger todas las competencias en educación. Bueno, estamos en un mundo, esa es una de las tendencias, y vemos que ya las aplicaciones tenemos para hacer cualquier cosa. Fijaros que esta viñeta es de 1960 de Robert Crumb, un buen cómico, que ya nos anticipaba, nos anticipaba, se me ha ido, no sé lo que he hecho, ya nos anticipaba lo que iba a ser Twitter, ¿no? En 1960 nos decía, jo, va, va, las personas van a saber lo que todos están escribiendo en estos momentos con un hashtag y todos sabremos de qué va. Esto es Twitter. Fijaros, fijaros los años que han pasado, cuando casi, bueno, prácticamente nosotros en la época que nosotros nacimos y alguien ya veía el futuro. Estas son las personas que van viendo el futuro y que nos van diciendo por dónde tienen que ir las cuestiones. Y yo intento seguir por Twitter a esas personas, tanto en política como en educación, como etc. Bien, en las aplicaciones, por lo tanto, tenemos un saco lleno. Y la gente nos pregunta, bueno, pero ¿qué aplicaciones tenemos que sacar? ¿Qué es lo más importante? Yo cuando eso pregunto, la gente me suele decir, joder, pues calidad, vale, calidad, exactamente. Bien, tenemos Open edX, ya, calidad. Fijaros que un profesor ya puede dar las clases con vídeo en vídeo, con screencast, con una calidad extrema. Casi nos permite olvidar el estar en clase y podemos incluso, por medio de Open edX, hasta interactuar con él y verle en el vídeo y tener preparado un vídeo de alta calidad. Por eso nosotros, cuando lanzamos la spin-off que tenemos en la universidad, entre dos colegas que tengo aquí, también han venido hoy, y, bueno, pues sacamos meta-universidad. Intentando ver hacia dónde va a ir el futuro de la educación, ¿no? Entonces, ahora tenemos Metamook y ahora Spook, vamos con los Spocks, porque realmente la gente nos lo pide. Bueno, calidad, movimiento MOOC y movimiento Spock. El Spock, ya sabéis que es el privado, entonces es llevar la educación a todo el mundo, y encima llevarla con calidad. Y, por otra parte, vería la cota Suna. Es decir, rapidez. El profesor y el alumno quieren rapidez en las aplicaciones a la hora de lanzar todas las cosas. Yo con mis alumnos, pues, la verdad, al utilizar Telegram, una aplicación de mensajería instantánea, con tanto, porque está claro que todo lo que implementa Telegram es los hermanos de Irov, el mejor matemático de Europa, automáticamente, desde luego, al de dos meses o tres meses, lo empiezan a implementar en la otra gran aplicación que hay, que es WhatsApp, en la otra aplicación de IEM, que tiene mil millones de usuarios, pero cuidado, que en China tenemos a WeChat y a QQ. Nosotros, pues, que cada vez tenemos más, yo tengo tres a los chinos ya, y lo estamos viendo. Quiero decir que, si empezamos a ver las cifras que tienen las aplicaciones de mensajería instantánea son tremendas, pero Telegram es con diferencia la mejor, en cuanto a que crea un entorno para la educación increíble, en la que incluso la privacidad, que es uno de los elementos más importantes, nos permite tenerla. Pero bueno, de eso ya hablé el año pasado. Aquí tenéis una aplicación de una de mis alumnas, para que veáis, todas las fiestas, todas las fiestas, aquí apuesto, todas las fiestas de Euskal Herria, de todos los pueblos, y en una aplicación que la bajáis, y en Telegram ya la tenéis. Bueno, hacemos muchos bots, muchos autómatas con los alumnos, y yo creo que eso es lo importante. Voy rápido. Otro de los elementos muy grandes que hay en la educación es el movimiento Open Access. Yo lo he traducido ahí como escura garrita zuna, o yasotze irekia, ¿está? Yaso egiten dugu, yagintza, eta modu irekian, gañera. Acceso abierto o Open Access. Todos ahora se empiezan a poner las medallitas cuando hace poco esto era hablar de chinos, ¿no? Es decir, una cosa que... ¿Cómo vamos a abrir el conocimiento? Cuando nuestra universidad se estaba gastando miles de euros, precisamente en revistas, que no las leían más que dos o tres personas, pero eran revistas de calidad. Es igual, lo mismo que ha pasado en el conocimiento cerrado con las enciclopedias, está pasando también en el movimiento de la investigación. Open Access es decir, basta ya, ya no queremos esas revistas de dos mil euros, por varios folios de estos grandes gurús. No, no, no. El conocimiento tiene que ser abierto, y de hecho ya casi todas las revistas se están pasando al movimiento Open Access en todo el mundo, y lo vemos en las universidades. Bueno, Open Access, os he puesto ahí las seis grandes cosas que significan. Significa, todo el conocimiento tiene que ser visto por todos. Inteligencia colectiva. Online. Tiene que estar online para que se derrame por toda la red, si todos lo podamos coger. Tiene que llevar licencias que permitan reutilizar ese contenido. Muy importante. Movimiento Linux, Movimiento Software Libre, Wikipedia, etc. Ascarta es una rapidez, la gente pide rapidez, de nuevo vamos a lo mismo, libre. Y que toda esa investigación esté en manos de todos, tanto empresas como... Al final ese movimiento, esta es la foto de hace un año o dos años, de las jornadas que hicimos con Red Hat y el gobierno vasco, en cuanto a que todo era open. Open hardware, open data, open innovation, open source. Fijaros que el otro día, una pequeña anécdota. Tuvimos dos eventos en la universidad. Uno era el evento, un gran curso que ponía, nos llegó a todos los tres mil profesores de la Universidad del País Vasco, o cuatro mil, no sé cuántos somos ya. Nos llegó, bueno, curso de un editatón de Wikipedia con las mujeres. Bueno, a ver qué profesores iban a ese editatón para meter información sobre editoras, o sea, sobre escritoras vascas, ¿no? Y profesoras. Y profesoras, sí, profesores y profesoras. Y a la vez también había otro de cómo conseguir más dinero con la investigación en las revistas top. Y fue casualidad que casi se andaban en el mismo sitio. Subía arriba en el ascensor y, sin darme cuenta, yo iba al editatón de Wikipedia con Montserrat Voice, la famosa de Wikipedia, y aquí está... Mirenchu. 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 Menchu. La veis que está de espaldas, pero bueno, ahí está, ¿eh? Y bueno, me confundí. Entré en la sala confundida y vi que estaba lleno de gente. Gente que, claro, era justo cuando teníamos que presentar los papeles, esto y tal, investigación y cómo conseguir más dinero por medio de la investigación. Y me confundí, me dijeron, no, 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 que esto no es la Wikipedia. Yo pensaba que iba a estar lleno. Bueno, voy a la sala de Alao y nos reunimos, aquí estamos todos, 10 personas. Fabuloso. Metimos información en euskera y en castellano sobre personas de investigación y de vascas, etc. Y, como veis, me hizo mucha gracia porque ahí estaba Fedechu. No sé si le conocéis. Es de Ghechu, además. La famosa familia Grijalbo, la mayor editorial vasca que hay prácticamente. Bueno, ya sabéis que está... Y aparecía él muy... La editorial Grijalbo, ya sabéis, la que hacía las enciclopedias y tal, y aparecía. Yo promociono a Wikipedia, es uno de los socios, etc. Y dije, ostras, cómo han cambiado las cosas. Imposible. No me esperaba ver, los únicos hombres que estábamos era él y yo, como podéis ver, 10 personas, no estuvimos más. Y me impresionó precisamente por eso, ¿no? La gente, pues, todavía la economía social y el compartir el conocimiento no lo llevamos muy a rajataba. Por eso nosotros estamos en el movimiento MOOC y tenemos MetaUniversidad, un poco como la spin-off con los cursos que vamos haciendo tanto en abierto como en privado, porque nos piden a veces también, pues, en privado, ¿no? Open edX es eso. Es una plataforma difícil de poner, la verdad. Y, bueno, pues, tenemos una infraestructura en la universidad muy buena con un estudio para hacer grabaciones para ver todos esos vídeos en alta calidad. Aquí tenemos un ejemplo también de nuestro amigo Javi Ortega cómo está explicando cómo se utiliza el sistema. Bueno, pero yo, como os he dicho, os quiero hablar de los tiempos líquidos. Hace tiempo que leí un... y lo leí precisamente porque lo ponían también en el libro que casi lo comparaban con el de... el famoso libro de la ética del hacker, ¿no? De Pekka Zimane. Y es el libro de este señor entrañable, que dentro poco ya va hacia los 100 años. Es nada más y nada menos... lo leí, además, en la biblioteca de Ghecho, ¿eh? Lo tenéis en la biblioteca de Ghecho, yo ahí lo cogí. Y es Vivir en una época de incertidumbre. Zygmunt Bauman. Este es polaco, de origen judío, muy famoso porque participó en la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los que liberó con el ejército soviético Berlín. Le dieron la medalla en Polonia, precisamente por la lucha antinazi. Y él, bueno, pues... Era un intelectual, ya en aquella época empezó a hacer grandes cosas. Y nos dice, precisamente aquí os lo he puesto un poquitín... Resumí el libro. Y el resumen es ese, cuando dice, vivimos en tiempos líquidos, sin valores sólidos. Con valores volubles. Hace poco lo hemos visto hasta en el Parlamento, ¿no? Hay un señor político, un tal Hernando, en el Partido Socialista, que es especialista en cambiar, ¿no? A última hora, según estén las cosas. No voy a hablar de política, ¿eh? Los modelos y estructuras sociales ya no perduran. No se enraizan. Este nuevo paradigma exige a los individuos que sean flexibles. Que estén dispuestos a cambiar de táctica. Abandonar compromisos, lealtades, vínculos humanos cada vez más frágiles. Se aceptan ya todo como provisional. Todo está en beta. Todo es provisional. El saber es...